Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otros asuntos mientras tanto. La violencia no cesa en Chihuahua. Tres personas fueron heridas con arma de fuego en Ciudad Juárez. La policía municipal detuvo al presunto agresor, quien fue identificado como Víctor Ortega, de 22 años de edad, originario del Distrito Federal. Según declaraciones, el detenido tenía cuatro días en esta frontera con la intención de pasar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Según dijo, lo contrataron para realizar la triple agresión a cambio de que lo cruzaran a territorio norteamericano. Por fortuna, ya fue detenido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.